desconocidos penetraron a la casa del ex regidor carlos la antigua donde lo amarraron a él y a su esposa cargando con prendas y celulares valoradas en miles de pesos la esposa mía estaba caminando y yo le dije hay que cuidarse y así mismo solo sucedió porque cuando vino de caminar el atraparon ahí obligaron a que me dijera donde yo estaba yo yo oí que ella como un grito porque y yo dije que eso cuando vengo a ver lo tengo yo estaba contado ha contado de amarrar amarraron a ella comenzaron a buscar dice que tenían encargo por eso son babas de matar que buscara todo el dinero que digo yo no tengo dinero y cuando rompía explicarle dice si como si hubiese sido o saber todo lo que sucedía en la casa claro o si no hay alguien cercano hay uno que conoce mi vida este hecho ocurrió a tempranas horas de este lunes en su residencia que está ubicada en la comunidad gran parada del municipio de tenares solamente me amarran me apretaron la boca que le llevaron bueno me llevaron un cofre que estaba lleno de prendas que lo llevaron que más se llevaron los celulares me lo llevaron se llevaron cuatro celulares y me llevaron un ipad eso pasó eran como las 7 y 40 por a ntn su noticiero regional robinson polanco